Hola Winners, bienvenidos a este nuevo video y veamos la agenda semanal que por cierto la acabo de descargar y montar aquí al OBS para mostrárselas Y es creo que la peor agenda semanal que he visto en toda la historia Que agenda semanal, bueno creo que han habido peores, pero esta es horrible Winners Y pendientes porque, bueno la buena noticia es que en este video voy a regalar esos, bueno voy a dar los ganadores de esos 5000 diamantes que prometí el día viernes en el sorteo que estoy haciendo en el video de mi hermano Así que vamos a ver la horrible agenda semanal Winners y pendientes porque, alias el Dino, el capítulo número 11 de los gemelos ninjas sale este miércoles a mediodía Así que no se lo pierdan Winners, esta tarde hago el doblaje de las voces, ya lo tengo prácticamente listo Vamos a ver la agenda semanal Winners y que tenemos de nuevo, miren esto es lo que les comentaba, la peor agenda semanal El día jueves tenemos un evento de recarga group para obtener todo esto que estamos viendo El día viernes un evento de torre del rey, este evento que te quita bastantes diamantes Aquí en este canal te voy a estar mostrando de que se trata este evento, como estará llegando, como será Y también voy a estar regalando este personaje en mis redes sociales, o sea, esta skin, este outfit de la torre del rey lo estaré regalando Así que pendientes en mi Instagram WinnerMaxJete Por último tendremos una recarga de mota llamada recarga, bueno una recarga de mota llamada recarga de mota Así que ese que estamos viendo aquí para obtener pues este mota exclusivo de Moco Y esto es todo amigos, la agenda semanal tan horrible, o sea, la peor, la peor Perdóname Garena, yo, o sea, no estoy hablando mal de ti Garena Pero realmente es una agenda semanal que no trae mucha ilusión para recargar ni para comprar O sea, una recarga de mota, una recarga glue y nada más No hay tantas cosas interesantes Ahora sí, amigos, voy a dar los ganadores de los 5000 diamantes Vamos a ellos, cielitos lindos Bueno amigos, aquí estamos ya dentro del video de mi hermano en el que voy a regalar esos 5000 diamantes Les recuerdo que son 10 de 100, 4 de 500 y 2 ganadores de 1000 Aquí están 10.000 comentarios y bueno, ustedes realmente quieren ganárselo Aquí también estoy en la página en la que está cargando los comentarios para ver quiénes van a ser esos ganadores Y bueno amigos, les recuerdo que si no se gana ningún premio hoy Este viernes voy a hacer otro sorteo de 5000 diamantes para que puedan seguir ganando y ganando Bueno amigos, primero los 10 ganadores de 100 diamantes Los que caigan, a eso les voy a regalar 100 diamantes Elegimos ganadores y aquí están 10 ganadores de 100 diamantes Todos ustedes felicidades, se han ganado esos 100 diamantes winners Los que no ganaron no se preocupen Vamos a elegir ahora los 4 ganadores de 500 diamantes A ver, elegimos 4 de 500, acción por favor 4 ganadores de 500, aquí está Solo 2 comentaron su ID, Coco Loco, Charo Díaz Y faltaron 2 más Voy a elegir 2 ganadores más de 500 diamantes Porque aquí Ángel y Yacid no comentaron su ID, o sea que no pudieron participar Pero Charo y Coco Loco se ganaron 500 diamantes Veamos, 2 ganadores más Elegimos ganador, aquí está Lucía Ester Pero Mateo no pudo porque no comentó su ID Nos queda un ganador de 500 diamantes Veamos, un ganador de 500 diamantes Sería tampoco Winner, estos son 3 mi ID No comentó ningún ID Seguimos sorteando 500 diamantes para Laura Giraldez Felicidades, te acabas de ganar 500 diamantes Por último, 2 ganadores de 1000 diamantes Veamos Elegimos 2 ganadores de 1000 diamantes Serían Felicidades No, ninguno Yola Sillo y Juan Esteban no comentaron su ID Así que lo siento, no pudieron ganar nada Elegimos nuevamente Aquí está Lidia Rodríguez Con su ID Y Dennis Jefferson no pudo ganar nada Porque no comentó su ID Entonces Lidia Rodríguez se ganó 1000 diamantes Nos queda un ganador de 1000 1 de 1000 1 de 1000 sería Rafael tampoco comentó su ID Perdió la oportunidad de 1000 diamantes Seguimos Gibson tampoco comentó Elegimos Tampoco comentó Ay Marlon A ver, otro comentario más Aquí está José María Rosales Ese es el otro ganador de 1000 diamantes Winners, felicidades A los que ganaron Los que no Les recuerdo que este viernes hago Un nuevo sorteo Para reclamar su premio Lo único que tienen que hacer Es escribirme a mi Instagram WinnerMaxYT Enviarme un captura de pantalla Winner mira Soy el ganador de los 500 diamantes Winner mira Soy el ganador de los 1000 diamantes Pero deben enviarme el captura de pantalla Para verificar que son los ganadores Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos mañana Con más contenido en este canal Con el capítulo 11 De alias el Dino Así que Nada más amigos Recuerden que mi Instagram WinnerMaxYT Reclaman los premios Nos vemos en un próximo video Les mando Un besote enorme Yo soy WinnerMax Y Acción por favor ¡Suscríbete al canal!